cuatro un poco más profundo muy profundo, a través del tiempo y del espacio eres energía eres luz no hay tiempo no hay límites, no hay fronteras cinco profundo muy profundo lo primero que traiga tu mente eso está bien revisa si es de día si es de noche toma toda la información necesaria y suficiente ok 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 Sí. Revesa si estás de pie Si estás parada Si tienes algo en los pies O estás descalza Ahora eres capaz De recordarlo todo Simplemente fluye Y permite que tu inconsciente Haga el trabajo Y mientras tu consciente Está haciendo eso Tu inconsciente viaja A través del tiempo Sin fronteras y sin límites ¿Cómo es? Ahí donde estás Ya está oscuro Hay luces Y esa luz se mueve o está quieta Revisas ahí un sentimiento Alguna emoción Si esa luz La observas desde arriba Desde arriba Verifica si estás parada Allá arriba O sentada Siente tu cuerpo Aunque no lo veas Lo puedes sentir Estoy parada Ahora revisa si ahí se siente frío Tienes un calor ¿Qué temperatura sientes? ¿Está a gusto ahí? ¿Está a gusto ahí? Bien Conéctate con ese lugar Es en ese momento En el que estás Y dime ¿En qué estás parada? ¿Lo estás haciendo bien? Recopila toda la información De ahí Y dime platicando ¿Estás adentro de algo O estás así? Fuera Adentro Adentro Muy bien Ahora empieza a sentir Cómo las imágenes Se aclaran Se aclaran Llega la información Y sientes En dónde estás Ubícate ahí Percibe los sonidos Las texturas El ambiente Y cuéntame Puedes ver tus manos ¿Estamos ahí? ¿Y cómo son? Chicas ¿Te refieres de edad O de tamaño? Sientes ¿Sientes que son unas manos de niña? Sí Bien ¿Cómo cuántos años sientes Que tienen esas manos? No he nacido Muy bien Te falta mucho por nacer Ahora dime ¿Qué percibes ahí? ¿Qué te transmite mamá? No me toma en cuenta No me toma en cuenta Dime ¿Por qué escogiste ir ahí? Ubícate en el tiempo Si apenas Apenas Estás ahí Es porque lo decidiste Apenas lo estás decidiendo Ubícate en qué momento lo decides Permite que tu espíritu Permite que tu espíritu te lleve Y eres luz Eres energía No hay límites Ahora suéltate Y permite que tu espíritu Te lleve ahí ¿En qué momento decides Ir a ese vientre materno? ¿Está en el libro? Bien Estoy buscando Estoy Buscando el padre No hay paz No estás haciendo muy bien Sígueme contando No veo el nombre De ningún modo Está como enluzado Como enluzado Ya Miro hacia Dios Y le apunto a su nombre A mamá Esta Revisas si estás en el vientre de Filipa No hay ¿Por qué decides ir ahí? Permite que tu fuerza superior conteste Déjalo a ella, tu fuerza superior A tu poder universal ¿Por qué decides ir ahí? Ahí es donde comenzó Cuéntame todos los detalles Todos son importantes ¿Por qué decides ir ahí? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué? 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 No puedo pasar No puedo pasar más allá de la luz ¿Y quién te detiene? Cuéntame para entender qué sucede Recuerda que yo no estoy sintiendo Ni viendo todo lo que está pasando ahí Quiero caminar ¿Hacia la luz? No puedo ¿Cuál es la retina? No sé qué es Me duele mucho Mi cabeza Bien Permite que tu fuerza universal te dé las respuestas Que te lleve al momento en los bloqueos ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide avanzar? Y cuéntame ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide avanzar? Paso a paso Ahora regresa Ahí donde estabas en el seno materno Ahí en el vientre de mamá Regresa a ese punto Ya estás ahí Y dime ¿Qué te transmite esa mamá? Frío Soledad Soledad Estoy ahí Solo estoy ahí Bebé adelántate un poco Solo un poco Vamos a ver qué sucede Adelántate un poco Uno Dos Tres Y cuéntame Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sientes ahora? Estoy mejor Estoy mejor Estoy mejor ¿Me repite? Estoy mejor ¿Cuántos meses ¿Cuántos meses tienes ahí? Seis Seis meses Ahora revisa Ahora revisa cómo está el vínculo Materno 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 Visualízalo Y dime cómo lo sientes ahí ¿Está bien? Sí Pero mi mamá está triste Mi mamá está triste Llora Llora Ahí bebé En ese lugar Donde te encuentras Eres uno Solo Con mamá Y es fácil Identificar Su tristeza De dónde viene Ubícate ahí Está sola Está sola No sabe qué hacer No sabe qué hacer Y tú ¿Cómo te sientes ahí? Confundida Confundida Haz una pequeña pausa ahí Y dale Flota Sube 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 un poco Y revisa Si alguna de esas sensaciones Tienen que ver Con este momento presente Con este momento actual Puedes observar Y sentir Desde lejos Lo estás haciendo Muy bien Me duele mucho mi cabeza Voy a contarme El uno al tres Y vamos a ver Qué es ese dolor de cabeza Que te está Mando Voy a jalar ese dolor Lo voy a jalar Lo voy a llevar Hacia tu garganta Para que se exprese Esa energía Lo puedo hacer Ya está ahí Pregúntale Qué es O quién es La respuesta Llega natural A tu mente Pareciera que tú la piensas Porque la comunicación Es psíquica Es mental Qué llega ahí José Pregunta Pregúntale ¿Por qué está ahí? 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 Nada Permite que se exprese A través de tu mente Y de tu boca Yo voy a hablar con él Se puede comunicar Porque todos somos canales De comunicación Cuento del uno al tres Y cambias Uno Dos Tres Cambia Permite que se exprese Joely ¿Puedo saber Por qué estás con Hidalia? ¿Por qué la acompañas? No sé ¿Tú le estás generando Ese dolor de cabeza? Sí ¿Y qué otra cosa le generas, hermano? ¿También le generas esa confusión mental? Sí ¿Esa sensación en su frente ¿Lo haces tú? No ¿Y cómo moriste En tu última vida, Joel? No sé Ve ahí Viaja en el tiempo Eres espíritu Ubícate ahí Viaja en el tiempo Ve al momento En que muere tu cuerpo Uno Ve profundo, Joel Viaja en los límites Dos Tres Y cuéntame ¿Cómo moriste En tu última vida? Sí En un carro En un carro Chocó ese carro Iba rápido Iba rápido Estaba enojado Discutiste con alguien Mi esposa Con mi esposa Joel Joel, ¿por qué no te fuiste a la luz? ¿Qué fue lo que pasó? Estaba muy enojada ¿Por la rabia? ¿Por el coraje? Sí Bien ¿Y cómo mueres ahí? Impacto ¿Qué parte de tu cuerpo se lastima, Joel? Mi cabeza ¿Y el lado izquierdo también? No Bien ¿Quieres irte a la luz, Joel? ¿Dónde te corresponde estar? Sí Pero antes ¿Ya quieres pedir perdón a Hidalia Por estarle generando ese malestar en su cabeza Y esa confusión? Sí Bien Gracias y ahora Joel recoge todas tus energías de este cuerpo recoge todas tus energías de otros cuerpos y llévalas contigo yo te voy a ayudar recoge todas las energías y sácalas con mucho cuidado por aquí vete en paz hermano que la paz del universo te acompañe siempre y Dalia para que sea más fácil envuélvelo en luz blanca y hazle saber que lo perdonas para que se vaya en paz ya está todo el espacio que ocupa bajo él lo puedes llenar de luz de margaritas de rayitos de sol de algunos pajaritos de lo que a ti más te guste que se te haga más bonito se te haga más bonito ¿ya está? ya excelente ahora sí ya sin distracciones sin dolor ahora besa un momento regresa hay alguien trematerno ubica a mamá como son sus sensaciones como son sus sensaciones está preocupada no sabe qué hacer ubícate ahí nuevamente y ahora sí cuéntame es que no me puedo concentrar concentrar justamente eso es lo que me dice no necesitas concentrarte simplemente permite que fluya solo siente viaja a través del tiempo y a donde tu mente te lleve ahí está bien puede ser otro momento puede ser hacia atrás en tu vida o en tus otras vidas o puede ser adelante es como visualizar tus vidas en una cinta de película de esas que estaban en los carretes puedes adelantarla puedes atrasarla a donde tu mente inconsciente te lleve ahí está bien ahora voy a contar del uno al tres si te ubicas en ese momento que tu inconsciente haya escogido puede ser de adulta de niña en esta vida en otra de hombre o de mujer un momento triste o un momento alegre ve ahí uno dos tres lo primero que llegue a tu mente me cuentas que es un momento alegre de que te lleve a tu mente y te lleve a tu mente que te lleve a tu mente y te lleve a tu mente y ahí que está sucediendo la nada tiene algún color está morado morado, bien las personas conocedoras dicen que el morado significa transmutación significa transformación o sea que esté presente el color morado eso es bueno ahora que ha llegado ese color de la transformación vea un momento difícil en tu vida un momento que te haya afectado puede ser alguna tristeza profunda puede ser algún bloqueo mental para realizar tus sueños puede ser un sentimiento de soledad alguna pérdida una tristeza profunda a donde tu mente inconsciente te lleve y está bien ahora yo contaré del uno al tres y ese recuerdo lo traerás a tu mente uno eres energía, eres luz viaja a través del tiempo dos tres ya estás ahí y cuéntame que sucede gracias Gracias. ¿Y qué está pasando? Me duele mucho mi... mi cara, un lado derecho. ¿Qué sientes que sea? Está dormida. Una presión. Una presión, como que está dormida. Mira al fondo. Ubica esa presión. Y revisa que la origina. Tú tienes esa capacidad, eres energía, eres luz. Recuerda, no hay límites, no hay fronteras. Siente, conéctate ahí y dime, ¿qué produce esa sensación? Ya se me quitó. Voy a hacer una pregunta y sin analizar, lo primero que llegue me dices qué es. Hermano, ¿y por qué tú estás ahí con Idalia? ¿Por qué la acompañas? ¿Por qué la acompañas? ¿Y por qué estás ahí con ella? ¿Qué te gusta de ella? Es bonita. Sí, en eso tienes razón, ella es bonita. ¿Y tú qué le estás generando, hermano? Todo. ¿Incluyendo la sensación en su frente? Sí. ¿Y qué más le generas? Es mía. Es mía. ¿Algún momento hicieron un acuerdo de que fuera tuya? Sí. ¿Y en qué momento? ¿Qué es de ti ella? Mi esposa. Mmm, bien. Vea ese momento donde contraen nupcias, ahí donde se comprometen. Llévala ahí. Vea ese momento. Retrocede en el tiempo. Y ubícala ahí. Uno. Dos. Tres. Y dale a cuéntame. ¿A dónde te ha llevado este hermano? ¿Cómo es ese lugar? ¿Y qué están haciendo ahí? Es común. Como una capilla color blanca. Una capilla blanca. Es una época antigua. Sí. Bien. ¿La gente cómo viste ahí? Tengo como una manta en mi cabeza, como un tejido blanco. Sí. Y una... Clinolina. Una crinolina. Una crinolina. Y un vestido blanco. Con... Con muchas... Con muchas... Es bonito. Sí. Sí. Revisa que años sientes que es ahí 1-8-0 1-8-6-0 1-8-6-0 Y dime, ahí es donde te comprometes Supuestamente con este hermano Mi papá quiere que me case con él Pero yo no quiero Yo no quiero Es más grande que yo Es más grande que yo ¿Estás ahí en el momento en que te estás comprometiendo? Estamos afuera De la capilla Afuera de la capilla Sí, mi papá me está gritando Está diciendo que tengo que hacer lo que él dice Bien ¿Apenas van a entrar a la ceremonia? Sí Revisa los ojos de ese papá que te está gritando Y dime si están presentes en la vida actual de Hidalia Sí ¿Quién es? Es mi papá Fernando ¿Y cómo se llama ahí tu esposo? José 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 Bien Ahora vea el momento en que te comprometes con él Le dice mi papá que Él quiere casarse conmigo Y que él le regala unas tierras Y que él le regala unas tierras ¿José es bueno contigo? Es bueno pero no lo quiero Es feo No es mi gusto Es viejo Él es viejo ¿Y tú cómo te llamas ahí y cuántos años tienes? Jasmin Dieziseis Jasmin Dieziseis ¿Qué nacionalidad tienes Jasmin? Mexicana Y José ¿Cuántos años sientes que tiene? Cincuenta y seis Cincuenta y seis Es mucha la diferencia Sí Adelante Cuídate un poco en esa vida Jasmin Y busca qué más sucedió ahí Busca momentos importantes Sí Les Cómo es Guéns Vídeo Vídeo Gracias. ¿Ya estás ahí? Estoy en la capilla. Estoy en la capilla. ¿Apenas vas a entrar? ¿O ya entraste? Ya estoy adentro. Ya estoy adentro. Es un momento muy doloroso. Es un momento muy doloroso. No sé qué hacer. ¿Tienes mamá ahí? No. ¿Y hermanos? No. No. Quiero correr. Quiero correr. Pero no puedes hacerlo, ¿cierto? No. El padre. ¿El padre? Me conoce desde chica. Me mira. Me mira. Mira a mi padre. Mira a mi padre. Sabe que es una injusticia. Me quiere ayudar. Pero no puede con mi padre. ¿Por qué no puede con tu padre? Mi padre no va a la iglesia. No le importa. No le importa. No le importa. ¿Te caesas ahí? ¿Ya sí? ¿Ya sí? ¿Ya sí? no puedo moverme parece que el universo solamente te llevó ahí y con eso es suficiente ¿cierto? si ahora habla con José vamos a ver su vez decida en voz alta para que yo sepa que sucede le digo que lo quisiera querer pero que no puedo que tengo 16 años que tengo 16 años y lloro mucho y le ruego le ruego que por favor me deje ir y le ruego por lo que más quiera que me deje ir y que hace está triste está triste ahora déjame un momento con José yo hablo con él José hermano entiendo tu dolor y entiendo que vengas acompañando a Idalia desde hace tanto tiempo o a Yasmín en aquella vida ya ha pasado mucho tiempo José yo sé que para ahí esa dimensión en la que tú estás el tiempo no existe pero para Yasmín sí ha existido y tú has estado en la oscuridad todo este tiempo vea la luz para que te permite el universo regresar nuevamente y posiblemente ahora sí te encuentres a Yasmín encarnada en otro cuerpo con otro nombre y posiblemente ahora sí puedan hacer algo juntos ¿lo quieres hacer José? sí bien ahora dale un fuerte abrazo y con mucho amor despídete de ella Yasmín ahí puedes revocar cualquier promesa que hayas hecho a José de manera forzosa o voluntaria revoca cualquier promesa juramento cualquier compromiso y sea el amor bendiciones bienestar porque solamente así es como se puede el amor lo cura todo y platican ¿qué es lo que sucede? él llora él llora él llora lo acepta se va lo acepta es que no es fácil para él aceptar porque te ama José adelántate en el tiempo adelántate en el tiempo y revisa si en alguna vida futura vas a encontrarte con Yasmín solo ve por un momento y regresas sí ¿y ahí dónde te la encuentras? ¿y ahí cómo es? ¿y ahí cómo es? estoy corriendo estoy corriendo para alcanzarla para alcanzarla estamos en la playa estamos en la playa ella ella se ríe ella ríe y la trato de alcanzarla se aman sí ¿y ahí cómo te llamas? Adela Adela te das cuenta José la vida te va a dar la oportunidad de encontrártela otra vez nuevamente ahora puedes ir a la luz y desde la luz desde el amor ahí sí poder acompañarla sí José ¿tú has impedido de alguna manera que Idalia en esta vida actual tenga pareja? sí ¿cómo lo hacías? cubría su energía cubría su energía ahora sí José puedes irte con tranquilidad porque ya sabes que en 1964 ahí son muy felices y los dos se corresponden ¿estás listo para irte José? ¿estás listo José? sí bien yasmín ahora que entiendes quisieras pedirle perdón a José por no ser en esa vida de yasmín lo que él quería sí bien revisa no comprometerte ni hacer promesas es el amor bienestar José cuando hayas llegado a la luz me dices me dices porque te quiero pedir un favor para yasmín o para Idalia en esta vida presente ya está bien recuerda Idalia llénalo de luz pon gratitud en tu corazón pon amor esa es la única manera que se pueden cerrar esos espacios que él ocupaba y pon mucha luz alegría caritas felices una cascada con cosas lindas mucho mejor José ya estás en la luz sí bien bien y dime cómo se siente estar ahí en la luz paz se siente paz acá en la oscuridad no se siente paz ¿cierto? no ¿qué es lo que sentías en la oscuridad José? vacío vacío así es quisieras pedir autorización a la luz para retirar de Idalia en esta vida actual cualquier bloqueo que le haya impedido avanzar en cualquier aspecto de su vida sí bien hazlo maravilloso maravilloso y Dalia entrega todos esos miedos entrega a esa fuerza universal esos miedos a avanzar a realizarte en tu carrera entrega también los resentimientos entendiendo que la vida solamente son interpretaciones de papeles en un teatro ahora lo has comprendido ¿verdad que sí? sí bien entrega todo eso ya no lo necesitas no hace falta entrega tu miedo a manejar los conflictos con la familia más ligera ¿verdad que sí? mira que bonita entrega esa confusión entrega esa vida borrosa entrega todo eso ya no lo necesitas entrega solo a tu fuerza universal que lo transforme en cosas bellas te gusta ¿qué está sucediendo ahí? ¿me quieres platicar? me está pasando mucha luz me está pasando mucha luz por mi cabeza ¿quién hace eso? una luz muy fuerte una luz muy fuerte mira que bonito aprovecha que tu fuerza universal se ha hecho presente para entregar los resentimientos a mamá que se lleve también eso no hace falta ya no más todos los errores todas las cosas ya se pueden ir libérate de todos esos lastres esos sentimientos esas emociones que te detenían y proyectate con total plenitud como una buena actriz realizando tus sueños proyectate en una pantalla grande grande gigante que te veas tú completa en total plenitud y cuéntame ¿qué está pasando ahí? me estoy sintiendo en un teatro me estoy sintiendo en un teatro estoy confidente relajada estoy en un teatro relajada interpretando un papel interpretando un papel y me siento me siento confiada confiada relajada enfocada enfocada y libre mira que hermoso pon todas esas emociones ahí en tu corazón y ahora interpreta un buen papel de emociones párate ahí y actúa solamente un breve momento emociones fuertes donde las actúes perfectamente y descríbeme ¿qué haces ahí? estoy interpretando estoy interpretando una obra de Shakespeare Shakespeare se llama la mujer Lady Macbeth es una interpretación fuerte fuerte y tú y tú ¿qué haces ahí? gritas lloras ¿qué haces? y lo haces muy bien sí sientes a fuerza salir desde tu estómago es una buena interpretación plantate segura confiada fuerte es sólo una interpretación sí ahora controla tus emociones y proyectalas al público en total plenitud ¿te gusta cómo haces eso? sí mira qué bonita ahora pone esas habilidades ahí en tu corazón que siempre han estado ahí hoy las traes a tu consciente ya están ahí son tuyas desde este momento podrás interpretar emociones podrás actuar las emociones plena y libremente ahora busca un papel donde te pones a reír mucho mucho y las carcajadas se oyen en todo el teatro ¿te gusta? puedes darle las gracias a tu fuerza universal y llenarte toda toda tú de ella mucho mejor ¿verdad que sí? sí ahora siéntete libre del pasado de esta vida de Hidalia sí y pídele a tu fuerza universal que ayude a tu espíritu a diferenciar entre una vida y otra Yasmín la niña que se tuvo que sujetar a las órdenes de papá es de 1860 esa se queda allá y dale a una mujer de 43 años segura estudiosa competente esa está acá pídele a tu fuerza universal que lo haga ya está bien ahora le puedes agradecer infinitamente lo que hizo y por ti mira que bonito le puedes pedir también que equilibre tus emociones tus energías tus diferentes cuerpos para que todo esté en armonía absoluta lo que es es porque como está haciendo eso estoy está poniendo bien la energía dentro de mi cabeza y la energía me llena cada espacio vibrando y está llenando mi corazón llénate de esa vibración de amor tan bonita cada parte de tu cuerpo y si esa fuerza universal ha llenado cada parte de tu cuerpo yo me pregunto ¿de qué no serás capaz? eres parte de esa fuerza universal ¿cierto? sí ahora escucha ese mensaje que tiene para ti y abre tu corazón y repite en voz alta lo que llegue a tu mente eres fuerte desenlázate eres fuerte desenlázate oye tu corazón libérate ten fe ten fe ten curiosidad hacia el futuro desenvuelve 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 significa que saliendo de aquí ¿tú podrás manejar un rato? sí muy maravilloso si eres parte de esa fuerza universal yo me pregunto ¿de qué serás capaz de hacer? en perfecto equilibrio armonía amor y bienestar para ti ahora al salir de esta casa te subirás al carro de manera natural espontánea te sentarás en el asiento tomarás el volante nos diremos adiós y tú irás muy ligera fresca segura en automático lo harás ahora pregúntale a tu fuerza universal si estás lista para regresar hay algo en mi pierna es la única que no está llena de luz no sé por qué ¿qué pierna de las dos? de la izquierda la izquierda voy a tomar esa energía y la vamos a subir a tu garganta ¿ya sabes cómo funciona? sí la estoy tomando toma esa energía la estamos llevando la llevo a tu garganta ya está ahí ahora pregúntale ¿quién es o qué es? estoy aquí desde 1607 ¿y por qué estás ahí desde 1607, hermano? no sé ¿tú le estás generando algo? sí ¿y qué es? coraje ¿por qué has estado tanto tiempo ahí? estoy enojado ¿qué fue lo que te pasó, hermano? ¿qué te ha puesto tan triste tanto tiempo? porque atrás del coraje hay mucho dolor yo lo sé y dime ¿qué te mantiene tan triste? ¿cómo moriste en tu última vida? no me acuerdo es que ya pasó mucho tiempo ve a ese momento en el que mueres retrocede uno ve a ese momento dos tres ya estás ahí me decapitaron en un lago me decapitaron en un lago los que te decapitaron te traicionaron no yo le pertenezco a este hombre es mi amo me quise escapar ¿y por eso te decapitan? sí lamento mucho escuchar ese dolor tan profundo pero yo te tengo una buena noticia hermano ¿cuál es tu nombre? no me acuerdo yo te tengo una buena noticia desde este momento puedes ser libre allá en la luz no hay amos ahí eres libre totalmente libre y lo mejor aún vives rodeado de mucho amor ahí podrás ir y venir y estar en total plenitud no necesitas estar más en la oscuridad ¿perdonas a ese amo? sí bien ahora recoge tus energías del cuerpo de Italia y dime ¿tú en qué la estabas afectando aún sin querer? en la garganta en la garganta seguramente porque callabas lo que tenías que decir ¿verdad? sí ningún esclavo tenía derecho a hablar ¿le generabas otra cosa? mucho coraje mucho coraje coraje callado coraje callado y dale ahora que entiendes qué es lo que te generaba y quién te generaba esa molestia ahí en tu garganta lo quieres perdonar y dejar ir sí bien ahora hermano puedes recoger todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos de esta época y de otras y llévalas contigo vete en paz y dale ya sabes cómo funciona envuélvelo en luz blanca y muéstrale allá arriba ahí está su maestro y está nuestro amigo Jesús y lo acompaña se acabó el tiempo de la esclavitud el tiempo de la oscuridad ahora es libre mira qué bonito está contento de aquí? sí claro por supuesto ahora has hecho algo bueno para él también Charles ¿se llamaba Charles? sí bien ahora pídele a tu fuerza universal que termine de llenar ahí de luz y ahora sí pregúntale si estás lista para regresar sí excelente agradece esa fuerza universal la ayuda los regalos y los desbloqueos de hoy y para siempre visualízate interpretando esa obra de Shakespeare y ve y observa siente con qué naturalidad interpretas esas emociones con qué fuerza con qué empuje con qué garra siéntete segura tú eres capaz de actuar las emociones ¿listo? sí bien al salir al salir de esta casa nos despediremos diciéndonos así con la mano a Dios y subirás de manera natural al carro te sentarás tu amiga te quedará viendo con cara de masa manejar tú y tú vas a sonreír feliz te vas a subir sentirás el airecito fresco en tu cara sintiéndote libre libre de ese miedo y de todos y de todos los que hoy se fueran ahora prepárate porque vamos a regresar fuerza universal te doy las gracias por la ayuda de hoy y la ayuda de siempre me despido ahora voy a contar del 1 al 5 y cuando estés lista podrás salir de ese estado en el que te encuentras en perfecto equilibrio armonía y amor 1 estamos regresando 2 dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa por la noche que pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás bien profundo profundo tu sueño será reparador y así como todas las noches será tu sueño reparador y profundo 2 estamos regresando poco a poco sales de ese estado en el que te encuentras haces varias respiraciones profundas y te sientes totalmente libre y renovado 3 seguimos regresando totalmente alerta en total bienestar muy contenta feliz libre seguimos regresando 4 5 en el momento en que estés lista puedes abrir tus ojos que ya terminamos voy a dejar para que la camion y esperanza ¿Cómo se siente usted? Bien. ¿Sí? ¿Lista? Sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Con todo? Sí. Sí. ¿Cómo te sientes? Ya sé que bien, pero ¿cómo bien? Cuéntame. Me siento ligera. No sé, ligera y contenta. Y no sé cómo explicar. Ya sé que es difícil de explicarte. Ya sé. Por supuesto que es difícil. ¿Qué se siente que esté tu fuerza universal presente en ti? Muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Y de eso formas parte, ¿te das cuenta? Sí. Entonces no hay imposibles. Sí. Si estás interpretando tan buenos papeles a través del tiempo, ¿por qué uno más no? Pues sí. ¿Te das cuenta? Ahí te casaste con un señor que estaba, te llevaba 30 años. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Interpretaste muy bien el papel de hacerle caso a papá? Sí. Sí. Sí, es cierto. Muy bien. Ahora permitir que las cosas fluyan bonito, a sentirte en total bienestar y a dar oportunidad a que los cambios sean totalmente contundentes y claros. No permites en ningún momento que llegue a ti la duda. Sí. Ahorita está tomando el control nuevamente tu mente consciente. Y eso está bien, así es como debe de estar. Inconsciente, ok. ¿Quieres decir la fecha de hoy, Dalia? 6 de noviembre del 2015. Bien. ¿Quisieres que compartiremos tu experiencia? Sí. Nomás con cuadritos. Sí, te lo voy a poner. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que esté buscando respuestas, que esté interesada en superar, en sanar cosas, así como tú llegaste? Mi pensamiento es que en veces es un recordatorio. Al ver la luz, esa luz me recordó que en veces se nos olvida que somos más poderosos que lo que somos. y pues sé que con toda la vida es fácil, es difícil de recordar, pero esto como que me recordó un poquito más profundo. Así que les recomiendo que busquen ese poder en ellos mismos. ¿Qué bonitas palabras? Sí. Me gustan. Porque si somos poderosos, claro que sí, por supuesto. El espíritu no tiene límites. Sí. ¿Cierto? ¿Desde dónde vienes, Dalia? De Nueva York. ¿Sí? Dale. Nos encontramos con California en el friazazo. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí recostada? ¿Una hora? Un poco más.